Mientras por un lado hay una situación dolorosa con un niño, pero aquí también hay noticias positivas de los niños. Esto tiene que ver con el Colegio Juan Rosso y si quiere vamos ya retomando las imágenes. Los niños del Colegio Juan Rosso pues están en un programa que está a cargo de la profesora Luz Pardo. A ella la tenemos a esta hora de la mañana en comunicación. Profesora, buenos días, bienvenida. ¿Cómo fue esa actividad? ¿En qué consiste esta actividad? Donde vimos unas imágenes que le estamos compartiendo a nuestros seguidores y a nuestros televidentes. Unas imágenes de un grupo de niños que están compartiendo en el Palacio de Nariño, allá en Bogotá. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para ti, para tus oyentes, para las personas que te están viendo en este momento en el programa. Quiero contarte que la idea nace del proyecto de democracia, en un trabajo que se realiza en los primeros días del año, ¿no? Para planear el trabajo a realizar. Y la idea nace y se la comentamos a nuestra rectora, quien nos apoya. Y empezamos el trabajo. Hacemos la conexión con las dos entidades, la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional. Ya. Trabajamos durante todo el año, porque las listas hay que mandarlas con anticipación, hay que estar en continua comunicación para estar recibiendo las indicaciones. Lo más difícil de pronto fue concertar las dos citas para el mismo día, porque, pues, imagínate, nosotros viajamos desde Acacias y la idea era que hiciéramos las dos citas el mismo día. Profe, ¿quiénes son los niños que pudieron participar y quiénes son los profesores también que hacen parte de esta delegación? ¿Cómo fue ya allá de estar en el Palacio de Nariño? Bueno, los estudiantes que nos acompañaron son los que conforman el Consejo Estudiantil. Quisimos nosotros hacer un trabajo dentro del proyecto de democracia que enriqueciera el conocimiento, pues, de nuestros estudiantes consejeros. Entonces, estos son los niños que nos acompañan. Los llevamos desde el grado tercero hasta el grado once. Ya. Y los profesores que vamos son los profesores que integramos el proyecto de democracia de la institución educativa. Pues, profesora, la verdad que le felicitamos por esa actividad. Me imagino que los niños encantados. No cualquier niño tiene la oportunidad de estar allá en el Palacio de Nariño e encontrarse con el presidente de la República, independientemente del que sea y del pensamiento que uno pueda tener, pero es la máxima autoridad del país. Entonces, nos parece que es un detalle muy bonito de esos niños, ¿no? No cualquiera tiene esa facilidad. Entonces, nuestro reconocimiento para ustedes y para este proyecto, que avancen, que continúen, porque eso les ayuda en la vida y en la formación y en la capacitación de los niños. Claro, Brai. Muchísimas gracias. Realmente, estas experiencias significativas son las que construyen mucho conocimiento también en el estudiante. Nosotros estamos muy satisfechos porque la verdad es que la experiencia fue maravillosa. Y como te digo, el aprendizaje es significativo para nuestros estudiantes. Y encantados nosotros todos y los niños porque el presidente fue muy especial con ellos y los saludó. Les ofreció su casa, les dijo que esa era la casa de todos. Ellos estaban encantados. Bueno, ahí está. Agradecimiento especial a la profesora Luz Pardo y a todo el equipo de profesores de la institución Juan Rosso. Y bien, muchas felicitaciones. De verdad que estas son las actividades que hay que resaltar y que hay que reconocer en las diferentes instituciones educativas de Acacía. Seis de la mañana, cuarenta y ocho minutos.